Ahora seguimos en look, llega el momento de hablar de moda internacional y para eso está con nosotros Maribel Conde. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio de moda internacional como cada semana aquí en look. Hoy vamos a hablar de moda para ellos, particularmente vamos a ver los desfiles de Barbary y Valentino que se estuvieron presentando en la semana de la moda para hombres hace muy poco tiempo. También nos vamos a ir anticipando al invierno obviamente porque estas son las colecciones otoño-invierno 2015. This is how we do, this is how we do, yeah, chill and laid back streets done, yeah, we do it like that. This is how we do, 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 this is how we do, oh, big hoops and maroon lips, my clink, hoppin' in my Maserati. Set the barbara chic at the super rica, grabin' tacos, checkin' out hotties. Now we're talkin' astrology, gettin' our nails did all Japanese. Por un lado, Barbary propone la combinación muy variada de colores, texturas y estampados, aún para los meses más fríos del año. Podemos ver en este desfile materiales como cueros, pieles y muchos brillos también para ellos. Y sobre todo son muy importantes los accesorios, tanto las gafas como los bolsos como las pashminas. El poncho, que es un complemento muy importante para esta temporada y que será un ítem clave tanto para varón como para mujer, aparece aquí también como protagonista para que ellos puedan incorporarlo también a su guardarropa. Valentino, por su parte, se arriesga combinando trajes clásicos con prendas como parcas, trens y pilotos. Las estampas geométricas y escocesas, así como una paleta de color un poco más opaca, dan cuenta de un invierno un poco más clásico. Además, utiliza también los brillos, en este caso en trajes satinados, que dan una imagen muy elegante y sofisticada para ellos también. Así se iban las propuestas otoño-invierno de dos de las firmas más importantes de nivel internacional, con sus colecciones masculinas, para que ellos también puedan inspirarse y encontrar su look. Ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!